Julio César Soto Llebra, el presunto homicida de la niña Noemí Guadalupe Muñoz Castillo, salió de la Policía Municipal en el año 2013 por no aprobar las pruebas de control de confianza, lo informó este lunes el alcalde Octavio Villasana. De acuerdo a versiones preliminares, ayer cerca de las 3 de la tarde, la expolicía habría disparado hacia el interior de una vivienda ubicada en la calle Villa Umbrales de la colonia Joyas de Castilla. Una de las balas impactó la cabeza de una pequeñita de 3 años, Noemí Guadalupe, quien estaba dormida cuando ocurrió este ataque. Minutos después, Soto Llebra fue detenido por elementos de la Policía Municipal, pues su vehículo en el que se transportaba un espíritu color rojo fue identificado por testigos, como el auto que utilizaba cuando realizó estos disparos hacia la casa de Noemí. Se desconoce hasta ahora el móvil de la tragedia. Soto Llebra perteneció a la corporación policíaca, pero en marzo de 2013 fue despedido, como le digo, por no acreditar las pruebas de control de confianza. Esto dijo hoy el presidente municipal sobre ese tema. Ya la persona esta está detenida, está puesta a disposición, y ahora ya el caso está en manos de la Procuraduría, ¿verdad? Desafortunado el suceso, pero bueno, se actuó de forma inmediata, se detuvo el responsable y ya está puesto a disposición. ¿Sabe cuándo y por qué motivo salió este elemento de la corporación? Tengo entendido que en marzo del 2013, y por problemas con las pruebas de confianza. Yo pienso que es una llamada de atención para nuestra sociedad, de que debemos de ser muy cuidadosos y tener mucho cuidado con la aportación de armas de fuego.